El bebé es capaz de fijar su atención en objetos y situaciones nuevas de su alrededor. A partir del tercer mes, la atención es ya mucho más flexible. El bebé puede empezar a alternar la mirada entre el adulto y el objeto que éste le muestra. De esta manera comienza a compartir la experiencia con el adulto alrededor de un objeto. Hacia los nueve meses, el bebé comprende claramente que la mirada del adulto tiene una intencionalidad y por tanto sabe que siguiendo la mirada del otro puede compartir experiencias con él. El adulto puede utilizar varias formas para capturar la atención del bebé. Puede señalar un objeto mientras dice, ¡oh, mira! Pero también puede solo mediante la mirada hacer que el niño dirija la atención hacia un objeto. Son precisamente estas situaciones de atención conjunta las que favorecen el aprendizaje del lenguaje. Es importante que los adultos favorezcan situaciones comunicativas en que se comparte el interés por algún objeto o evento del entorno. Es interesante que el adulto inicie y mantenga la atención hacia un objeto para que el bebé lo explore y escuche las palabras del adulto. ¡Ah, qué bonita! ¡Esta es la Olivia! ¡Ah! ¡Ah! Gracias por ver el video.